Si despiertas en tu lecho y sola estás Si la noche te hace daño No dudes más, quiero ser solo en tu vida Y amarte más, quiero ser quien te acompañe hasta el final Yo te puedo hacer feliz No busques otra ilusión Dame una oportunidad De estar en tu corazón Si en la noche sola estás Y deseas tener amor Recuerda que soy del fin Ábreme tu corazón No busques otra ilusión Dame una oportunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!